Irish Gage podrá parecer un aburrido juego de trenes, pero en realidad es un aburrido juego de trenes con subastas y acciones. Este juego diseñado por Tom Russell es el primero en la serie de Iron Rail publicado por Capstone Games. Aquí quisiera decir una nota. Tanto en la portada del juego como en el manual parece acreditado Tom Russell como el diseñador de Irish Gage, pero en Borgen Geek está acreditada Amabel Holland como su diseñadora, quien de hecho también diseñó Iberian Gage. Y de hecho Amabel Holland tiene en su perfil de Twitter como diseñadora de Irish Gage. Y me había interesado desde hace tiempo. Tiene varias mecánicas que me gustan, pero lo había postergado, postergado y por fin me hice de una copia de él. Entonces vamos a ver qué es lo que hay adentro, hacer un unboxing rápido para luego explicar cómo se juega Irish Gage. Y aquí tenemos la portada con arte de Ian O'Toole. Todos los juegos en la serie de Iron Rail tienen una portada similar y de hecho comparten también ciertas mecánicas. Entonces vamos a ver qué es lo que hay adentro. Ok, este es el manual de juego, una hojita. Súper genial. Me encanta que el manual de juego sea una vil hoja. Eso nos habla de que está sencilla el juego, espero. Aquí tenemos el mapa. El mapa es muy minimalista con unos cuantos detallitos, pero la verdad es que se ve bastante agradable. Hacía burla de que se ve como que muy aburrido este juego. Pero la verdad es que es minimalista, pero se ve bastante agradable. Tenemos aquí todos los trenecitos de las diferentes compañías. Estos trenes coinciden con los colores de acá arriba que representan diferentes compañías de trenes en las que los jugadores van a poder tener acciones. Tenemos esta otra bolsita con cubitos. Estos cubitos se van a poner en esta bolsita. Me encantan las bolsas cuando los juegos incluyen bolsas, me gustan mucho. Y vamos a ir poniendo ahí los cubos y vamos a checar un poco de estas cartas de aquí. Ok, igual tenemos aquí el valor de las diferentes compañías. Como va a ser un juego de subastas, estas cartas van a determinar el precio mínimo que vamos a poder pagar por las diferentes acciones de las diferentes compañías. Y tenemos estas cartas de billetitos con valores de 10, 5 y 1 libra. Y pues ya, realmente eso es el contenido de todo el juego. Entonces voy a preparar el tablero, darle una checada al manual ridículamente pequeño y explicar cómo se juega Irish Gage. Y aquí tenemos el mapa. Para empezar el juego vamos a dividir cada una de las diferentes acciones de las compañías en orden del más valioso en la parte de abajo y el menos valioso en la parte de arriba. Para poder comenzar vamos a tomar cuatro cubos de cada color. Estos representan los dividendos especiales. Los vamos a colocar en la bolsa y vamos a tomar aleatoriamente. Para colocarlos en las ciudades donde tengan un cubito morado. Una vez hecho esto vamos a tomar el resto de los cubitos. Los vamos a meter en la bolsa. La mayoría del tiempo los jugadores van a poder ver lo que hay dentro de la bolsa. Salvo cuando se llamen a tomar dividendos. Eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Y por último vamos a colocar trenes en donde haya cada uno dibujado del color correspondiente. Cada jugador recibe 20 libras y estamos por fin listos para comenzar. Al principio del juego vamos a realizar una subasta por cada una de las cinco acciones. Empezando del color amarillo de la izquierda a la derecha. La cantidad subastada tiene que ser mínimo el número grande que está marcada en la carta. Entonces por ejemplo el primer jugador decide subastar 7. El siguiente jugador puede aumentar la subasta o retirarse así hasta que alguien se lleve esta acción. En la subasta inicial en caso de que todos los jugadores hayan pasado entonces el primer jugador se la va a llevar gratis esa acción. Y así se va a hacer por las cinco acciones que hay en el tabler. En su turno el jugador va a poder hacer una de cuatro acciones. La primera de ellas es subastar. El jugador va a seleccionar una de las cinco acciones y va a empezar la subasta con el precio mínimo marcado en la carta. Entonces por ejemplo a mí me interesa esta carta azul. Empiezo subastándola por 9. Todos los jugadores van a tener la oportunidad de subastar. Y si se retiran en ese momento ya no vas a poder regresar a la subasta. La segunda acción que va a poder hacer el jugador es construir trenecitos. Para construir trenes necesitas tener una acción de esos trenes. O sea yo solo puedo construir de momento. Puedo hacer amarillas y puedo hacer azules. Y tiene que estar adyacente a algo que ya esté construido. Y para hacerlo voy a tener tres puntos. Estos puntos los voy a tener que distribuir de diferente manera. Por ejemplo para atravesar el espacio vacío. Ese es un espacio fácil. Me cuesta un punto. Entonces yo podría colocar tres trenecitos aquí. Uno, dos, tres. Por mis tres acciones disponibles. El terreno difícil es terreno que está un poquito más oscuro. Y para construir ahí te cuesta dos acciones. Entrar a un pueblo o a una ciudad te va a costar una acción. Y cuando ya está ocupado por otro tren te va a costar 1.5 acciones. El sobrante no se va a poder utilizar o no se va a guardar para siguientes turnos. Si los trenes de un color llegan a estar conectados a las tres ciudades más grandes. Reconocidas por un borde rojo. En ese momento todos los que tengan acciones de esa ciudad se van a dividir 12 libras entre ellos. La siguiente acción que se puede hacer es colocar un interés especial. Para poder hacerlo yo necesito tener acciones de el color del tren que entre a un poblado. Entonces en ese poblado voy a fijarme en la bolsita de dividendos. Y voy a poder seleccionar uno de los cubos. No este no. Este sí. Y listo. Esa es todo. Para ejemplificar la siguiente acción de llamar dividendos voy a adelantar un poquito el juego. Construyendo otros trenecitos para ver cómo sería. Entonces supongamos que varios turnos han pasado y quedó el tablero de la siguiente manera. Los jugadores han ido construyendo trenecitos y han puesto intereses especiales en algunos de los poblados convirtiéndolos en ciudades. Entonces ahora sí, la siguiente acción que pueden hacer los jugadores es llamar dividendos. En este momento lo que va a hacer el jugador es tomar al azar tres cubitos. Uno, dos, tres. Y se van a colocar en esta parte del tablero donde se colocan todos los cubos de dividendos. Las ciudades cuyos cubos hayan salido son las que se van a pagar. En este caso solo blanco y negro. La ciudad es rosa. En este momento no se va a pagar nada. Entonces vamos a empezar a ver. Vamos a hacer el ejemplo con las rutas moradas. Dijimos que entonces se van a sudar por blancas y negras. Entonces aquí no hay problema. Si fuera un poblado nada más, esto es que no tuviera un cubito, daría dos libras por cada trenecito que esté ahí. Y cada ciudad también va a dar cuatro monedas. En este caso las moradas están conectadas con cuatro, cuatro y cuatro. Van a ser doce divididos por todos los que tengan acciones. Si solo un jugador tiene acciones, entonces en este caso este jugador que solo tiene moradas va a recibir las doce libras para él solito. Seguimos entonces con los trenes naranjas. Este jugador va a recibir también rosa. No va a puntuar, pero sí este. Va a ser cuatro y cuatro, ocho. Es el único que tiene acciones naranja, entonces va a recibir ocho. Aquí lo interesante entonces es que yo voy a poder comprar acciones de otros trenes y veo que hay alguno que está muy fuerte. Por ejemplo, a mí me interesa tener acciones en morado porque ya vi que paga muy bien. Entonces empiezo a subastar. Pago diez por la morada. El otro jugador entonces también va a poder decidir. Híjole, ¿sabes qué? Pues me interesa tener más acciones de morado porque me está pagando mucho. Entonces entre más acciones tenga, pues más valioso va a ser para mí. Y pues ahí está. Ese es básicamente el juego. Aquí en la parte inferior viene una tablita que la verdad me resulta más engorrosa utilizarla. Se supone que sea más fácil la parte de dividir dividendos. Pero la verdad creo que es mejor usar un poquito de matemáticas. Sí es un juego que vas a tener que estar calculando a cada rato, pero son operaciones sencillas. El tablero está muy bonito. Se tiene muy bonita presencia en la mesa. Y las reglas como vimos han sido muy sencillas. Y pues ese es Irish Gage diseñado por Tom Russell. Si tienes alguna duda o pregunta déjala en la parte de abajo. No olvides también suscribirte para ver más videos como este y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Por qué me cuesta tantos trabajos pronunciar eso? Irish Gage es el segundo juego. No, el primero. ¿Qué?